Egresada de la UJAD en Nutrología desarrolla harina de avena nutritiva que pueden consumir las personas diabéticas. Con el nombre de Molinat, la egresada de la UJAD Guadalupe Coronel López desarrolló una harina de avena nutritiva con la cual se pueden preparar desde licuados, panes, galletas, hot cakes, tortillas, hasta pizzas, mismos que pueden disfrutar incluso las personas diabéticas. Hoy vamos a hablar de un producto, les vengo a presentar el producto, parte de la UJAD, acerca de Molinat. ¿Qué es Molinat? Molinat es una harina de avena natural, sin gluten y preparada de una manera artesanal. ¿Por qué Molinat? Porque es molido natural, no tiene conservadores, no tiene aditivos, no tiene ningún tipo de endulzante artificial y para quienes gusten saber o tengan la duda qué es el gluten, qué es sin gluten, pues el gluten es una proteína que para las personas que son alérgicas a ellas o personas que tienen el padecimiento de enfermedad celíaca, les beneficia mucho porque lo que ocasiona el gluten es que es inflamación en los intestinos y dolor. Entonces, estas avenas, estas harinas son muy beneficiosas para todo este tipo de personas que son intolerantes a ellas. En sus cinco presentaciones, natural, linaza, cocoa, canela y lenteja, Molinat está dotada de energía, fibra, vitaminas y minerales de mucho beneficio para el cuerpo, sobre todo para personas con enfermedades como la diabetes. Para las personas que son diabéticas, que padecen de esta enfermedad, son muy beneficiosas porque lo que hace la avena es retardar la entrada o la carga glucémica de los alimentos, ayudando a que ésta sea de una manera más lenta. También brinda saciedad, de qué manera prolonga las horas para ingerir algún alimento. Por ejemplo, si son personas que desayunan o están acostumbradas a desayunar temprano, esta harina los beneficia mucho para prolongar, por ejemplo, si desayunan a las siete de la mañana, prolonga, da saciedad también. Y ayuda mucho también en lo que es las personas hipertensas, ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Y también para las personas que no la padecen ningún tipo de este padecimiento que acabo de mencionar. Orgullosamente egresada de la carrera de nutrición de la máxima casa de estudios de los tabasqueños, Guadalupe Coronel dio a conocer que la calidad de este producto está garantizada, por lo que ya empezó a comercializarla a través de las redes sociales, así como en cuatro puntos de venta de la capital tabasqueña y otros más en Palenque, Chiapas. Platicando con mi hermano, el maestro Juan Coronel, y buscando, yo igual comentándole que la mayoría de mis pacientes son personas diabéticas, hipertensas, con colesterol y triglicéridos altos, llegamos a la conclusión de hacer trabajar una harina con un solo alimento, enfocarnos en un alimento porque anteriormente veníamos trabajando con galletas, pero optamos por la harina, así nació y el nombre igual lo buscamos como natural, pero de qué manera entonces, como el proceso de que es este molido natural, se quedó como molinado. ¿Qué esperamos ahorita? Pues gracias a Dios la arena ha tenido buena aceptación y esperamos a futuro poder distribuirla en los centros de autoservicios y también en algunas tiendas naturistas para su mayor distribución. Con información de Tomás Pérez, Imágenes, Luis López, UJAT Noticias.